Bueno pues aquí yo tengo el medio litro de agua que voy a poner a hervir, tengo lo que son la cáscara de dos limones lo voy a poner a hervir y luego ya regreso con ustedes y aquí tengo 50 gramos de jabón en barra, yo tengo el sote azul lo voy a estar rayando para después agregarle lo del agua que pusimos a hervir bueno lo vamos a rayar y ahorita vamos a agregar el agua bueno pues aquí le voy a agregar el agua con todo y las cáscaras porque ya verán lo que voy a hacer se van a estar preguntando por qué dejé las cáscaras, ahorita lo van a ver vamos a dejar que se derrita el jabón y ya que se derrita regreso otra vez con ustedes bueno la cáscara se la dejé porque le voy a dar con el batidor de mano porque no la quise tirar quise deshacerla ahí que no la quise deshacerla ahí y ya que no la quise deshacerla ahí y ya que no la quise deshacerla ahí aquí le voy a dar hasta que se deshaga por completo la cáscara que se muela que quede bien bien molida igual lo pueden hacer en la licuadora ah 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 bueno pues aquí lo voy a dejar enfriar por un ratito para que baje un poquito la espuma pero ya quedó totalmente molido la licuada lo que es la cáscara y ya ya que se enfrí regreso con ustedes para ponerle ya el último ingrediente bueno ya que enfrió le voy a agregar lo que es a ver cuánto es son 300 ml de jabón líquido para trastes se lo vamos a agregar poco a poco y lo vamos a ir disolviendo igual lo voy a estar dejando un ratito más a que a que enfríe para saber si le voy a agregar otro poco más de agua miren así ya se está viendo un poquito ya espeso ya falta dejarlo reposar un rato más para ver si le voy a agregar un poquito más de agua vamos a mezclar muy bien para que se incorpore el jabón líquido perdón y como les digo dejarlo reposar por una hora más o menos huele muy rico huele a limón obviamente pero huele muy rico huele muy muy rico muy algún olor así agradable chicas extraño mucho a maría de la paz no sé que le esté pasando espero que esté bien igual que todas ustedes lo que pasa que maría de la paz no sea no se ha manifestado así que no sé si esté bien o tenga este pasando por algún algún problema espero que no que esté muy bien si estás viendo este video maría de la paz este hazme saber déjame saber si estás bien ya que te digo tengo días que no sé de ti les mando un saludo a todas a todas este y les doy las gracias por su apoyo chicas pero pues se me hace algo extraño que no se manifieste maría de la paz las demás si han andado ahí pero maría de la paz como que no se me ha perdido esa mujer bueno vamos a dejar reposando y ya ahorita vuelvo otra vez con ustedes miren ya está espesito falta dejarlo a que espese un poquito más para ver qué tanto le voy a agregar de agua o si lo voy a dejar así una hora más o menos es lo que lo voy a dejar bueno pues así es como quedó estos pedacitos que quedaron aquí no son de jabón son de limón pero se deshace fácilmente chicas miren ahí está quedó como espesito ya no le voy a agregar más agua ya lo voy a dejar así quedó espesito miren voy a lavar los trastes para mostrarles voy a enjuagar bien la esponja y voy a agregar un poquito nada más no quedan grasosos ni nada chicas y y y y y y y y bueno chicas pues espero les haya gustado mi video si les gustó mi video regalen un like suscríbanse a mi canal quien aún no lo ha hecho y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video chicas miren ahí está quedó bueno bueno chicas y 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